Ayer por la tarde la vida de Eder Javier D., un joven que se desempeñaba como ratero de 31 años, terminó de forma violenta en la alcaldía de Iztapalapa, CDMX, tras recibir 5 impactos de bala. De acuerdo con Pásala, el negro, como también se le conocía salió de su casa a las 2 y 30 de la tarde horas para ir a la tienda y comprar un refresco así como un detergente para ropa, pero al llegar a la calle Ollameles, sus homicidas solo estaban esperando el momento indicado para matarlo. Un vecino explicó a Metro que el ratero venía caminando sobre el lugar señalado cuando de forma repentina reconoció a la distancia a sus verdugos. Al verse acorralado, corrió hacia la unidad habitacional Solidaridad, para salir del otro lado y cruzar hacia su casa, sin embargo, no contó con que sus asesinos ya lo tenían, checado por lo que fácilmente lo alcanzaron, lo cazaron y finalmente le dispararon varias veces en la espalda. Su cuerpo quedó tendido boca abajo en un área verde en el edificio 25A4, sus asesinos lo remataron con dos dispararon en la cabeza a plena luz del día. Conocidos del negro explicaron que este joven se dedicaba a robar y asaltar por las noches desde hace casi 10 años y que nunca había sido agarrado por la ley porque su mamá siempre lo protegía. Al lugar llegó la madre del negro, quien rompió en llanto por la muerte de su angelito y de paso lanzó una amenaza a todos los testigos. Hijos de su pudolar por ciento madre, ¿quién me lo mató? Malditos, me la van a pagar todos los que le hicieron daño a mi niño, esto no se quedará así. Al lugar arribaron los elementos del Servicio Médico Forense, SEMEFO, quienes llevaron a cabo los trámites correspondientes y procedieron al levantamiento del cadáver. Por su parte las autoridades de la CDMX informaron que se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de este asesinato. Con información de Pásala, Metro y la Policía K. Fotos de Pásala. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.